Hola Nightmareers, aquí tenemos esta caja de Pics of Beats, miren lo que trae, aquí dice que trae muchas calcomanías y trae como orejitas y cositas aquí, trae 5 cubitos, 55 cada uno de los cubitos que tiene y puedes hacer tu propio juguete, eso es lo que te gusta. Yo creo que me encantó, vamos a abrirla, bueno vamos a abrirla, amiga mano, amiga mano, pásame las tijeras para abrir la caja, gracias, siempre necesitan ayuda de un adulto con las tijeras, vamos a abrirla así para acá, ahí está, acá también. Aquí, ahí está. ¡Ay! Vamos. Bueno, creo que se abre de aquí, a ver, la vamos a cortar, wow, miren lo que trae, trae esto, este para poder echar de agua, trae este para... Creo que para poner una figura. Y este tiene figura así como que calcomanías. Y este es para poner los bloques, creo, y estos dos, no sé por qué son. Estos deben ser los bloques. ¡Son demasiados! ¡Ay, no puede ser, yo me voy a desmayar aquí de una vez por todas. Aquí hay como de las cosas. ¡Wow! Miren lo que me encontré, esto sí es que es genial. No lo puedo creer, amiguitos. Es para poner las figuras. Es para poner las figuras. Quiero que sí, mira. Ahí, aquí está. No la averiguaba. Ahora creo que se me olvidó estas, azules. Ponte por acá. ¿Así? Y hay instrucciones. Vamos a acomodar todos. Pongamos el cartón aquí. Voy a leer las instrucciones. Bueno, amiguitos, ya leímos las instrucciones, ahora vamos a armar. Miren, se supone que estas dos van juntas y están con esto también. Ahí está. Ya puse estos dos. Y ahora se abre aquí y tienes que poner todos estos. Los voy a empezar a abrir cada uno. Vamos a empezar a poner nuestros cubitos. Y cuando estén, así está, he se acabó de meter. ¡Qué drunk tenemos que poner esto con un hito! ¡Nos vamos! ¡Ya, qué volte! Y esta vez tiene que poner ahí listos. Quiero ver acá. ¿Quién bien. Lúa, ¿Quién bien. Lúa, llámame camas por acá. El negro, el rosa, el azul, el helado, el verde, y también el azul. Bueno, estas son como calcomanías con cositas, aquí se ponen estas cositas, que es... Este es para poner agua, este es para acomodar las calcomanías y calcomanías, este es para acomodar los cuadritos. Bueno, vamos a abrir estos para que esté completo nuestro kit. Vamos a ponerlos aquí, estos al revés. Ahí están, este aquí, y miren, este es para hacer las figuras, hay de perritos, hay de personas, hay de personas, y hay como de que otras personas. Miren, este es como de las que pones aquí y tiene música. Bueno, estas son como caritas, y son calcomanías de caritas, y tienen como cositas. Vamos a abrirlas de estas. Se supone que este tiene este para poner las calcomanías que están aquí. Ay, me encuentro mis ojos bien bonitos, estos molados son muy bonitos. Vamos a... Ve, sí, lo vamos a poner aquí. Tiramos la basurita. Vamos a ponerlos. Voy a hacer estos bolos. Me encantaron. Bueno, amiguitos, voy a rellenar estos botes de agua. Espérenme aquí. Yo elegí este para ser este conejito tan bonito, tan hermoso, y lo vamos a poner aquí, y vamos a agarrar nuestras pinzitas. Y ahora hay que agarrar los colores rotos. Así. Así. Y ahora hay que hacer ya más rápido, agarrar los colores rotos. Vamos a hacerlos más rápido. Vamos a hacerlos más rápido. Vamos a hacerlos más rápido. Vamos a hacerlos más rápido, agarrar los colores rotos, agarrar los colores rotos, agarrar los colores rotos, agarrar, 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 agarrar Está bien divertido hacer esto. Te concentras en algo y como que no estás concentrada en ese celular y tu cerebro puede crecer. Y además esto te ayuda mucho a sacar tu imaginación, así, cosas así. ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a quitar con cuidadosamente este. Y ahora este lo vamos a poner a la cabeza. Y con este vasote de agua lo vamos a quitar. Bueno, le vamos a poner la carita que le corresponde a nuestro bonito conejito. Déjamelo buscar. No lo encuentro. ¡Suscríbete al canal! 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 hay que esperar 20 minutos ya queda listo nuestro conejito ya pasaron los 20 minutos miren que bonito nos quedó el conejo es una hermosura conejito quiero verte sin brillar ahora brillaron sin brillar bueno ahora les voy a enseñar como cerrar la caja pero esas que estan aqui las vamos a poner aqui bueno ya cerramos ahora compramos este primero y luego este y les emprendieron que fueran dos tomamos estos vamos a poner así y así y y bueno esto vamos a poner y 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